¡Claro! ¡En Claro! ¡Estamos para ti! JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Transporte espinal, moderno, efectivo y confiable. Don Antonio Ochoa, el dealer master, el dealer en quien se puede confiar. Reavimedi, Centro de Medicina Física y Rehabilitación. En la Juan Pablo Duarte Plaza Palermo, Módulo 110 de León Gomas. Distribuidores exclusivos de las gomas Doug Gear y Mastercraft. Y Comanta, Cobros Compulsivos, presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. Bueno, seguimos en Brooklyn, en Los Ures. ¡Feliz Navidad! Decimos nosotros en la República Dominicana. Aquí, ellos dicen Mejor y Crisma. ¿Su nombre cuál es? Doña Paula. Doña Paula, sí, con esa calma que tiene usted, que Dios me la bendiga. ¿De qué parte de la República? Del Cibao. ¿Del Cibao? ¿De qué parte? ¿De San Joma? ¿Del Cibao o de San Toma? San Joma. Ah, San Joma, San José de las Matas. Oígame, usted es de una tierra bellísima. Hay gente que dice que Dios nació en San José de las Matas. Lo sé, pero a mí hay gente que dice eso. ¿Usted tiene qué tiempo aquí en Nueva York? Oh, my God. 48 años. 48 años. Le gusta, por supuesto, ¿no? Bueno, claro que sí. Bueno, ¿va a pasar la Navidad este año allá en San José de las Matas o se queda aquí en Nueva York? No lo sé. No lo sabe. De todas maneras, antes de que se decida, aquí están las cámaras de Teleuniverso, la imagen sin fronteras y el programa de ustedes y nosotros, gratis. Estamos diciéndole adiós al año 2017 para que usted le envíe felicidades y saludos a la gente de San José de las Matas, su familia, sus amistades, no tiene que darme nada porque es gratis. Feliz Navidad para todo mi pueblo, especialmente para mi país, que tanto lo amo. Lo amo. Muchas bendiciones y que sigan adelante. Dios está con todos nosotros. Bendiciones. Se habla muy lindo. Yo no lo sé, pero bueno, felicidades para todos. Los amo. Dios me la bendiga. Amén. San José de las Matas, conversé con ellas de Zahuma, donde quiero, en cualquier parte de Estados Unidos, nos encontramos con los dominicanos enviando este abrazo con motivo de la Navidad Dominicana. Gracias a JetBlue, que siempre está con nosotros, porque en JetBlue tú estás por encima de todo. Más adelante hay más saludos navideños desde Nueva York. Claro, en Claro, estamos para ti. JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Transporte espinal, moderno, efectivo y confiable. Don Antonio Ochoa, el dealer master, el dealer en quien se puede confiar. Reavimedi, Centro de Medicina Física y Rehabilitación, en la Juan Pablo Duarte Plaza Valermo, módulo 110, de León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Doug Gear y Mastercraft. Y Comanta Cobros Compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York.